El silencio de los fusiles es una producción que revela los retos y los obstáculos que enfrentan enemigos históricos cuando abordan unos diálogos de paz después de medio siglo de violencia. En el documental se encuentran reunidas y confrontadas varias de las voces de ambos bandos que hicieron parte de las negociaciones de paz, exponiendo sus puntos de vista, mientras con una conmovedora sensibilidad la autora articula archivos históricos de estos años de guerra. Natalia Orozco, la directora, habla con los líderes del gobierno y de la guerrilla, con los estrategas políticos y militares y con los voceros de ambas delegaciones. Deja escuchar las voces de las víctimas y de personajes, hasta ahora desconocidos, que han tenido un papel clave en el proceso de paz. El documental llega al público colombiano justo a menos de 30 días del desarme final de las guerrillas de las FARC, tras 52 años de guerra que dejó miles de muertos y desaparecidos, así como más de 7.5 millones de víctimas. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex Con todo lo que esté... Con todo lo que esté... Con todo lo que esté... Con todo lo que esté realizando, haz un aquí.